Cuando creí en encontrarme Solo triste en esta vida Cuando creí estaba solo Llegaste sin avisar Con una luz encendiste Mi vida en unos segundos Bastó con solo mirarte Para enamorarme de ti Eres un ángel del cielo Que ha venido a rescatarme Quiero que nunca te vayas Eres todo para mí Eres amor verdadero Eres mi más grande anhelo Quiero que sepas que te amo Y que siempre te amaré Eres y siempre serás Mi razón de vivir Con esta nación Musical Es un ángel del cielo Que ha venido a rescatarme Quiero que nunca te vayas Eres todo para mí Eres amor verdadero Eres mi más grande anhelo Quiero que sepas que te amo Que siempre te amaré Es un ángel del cielo Que ha venido a rescatarme Que ha venido a rescatarme Que ha venido a rescatarme Quiero que nunca te vayas Eres todo para mí Eres amor verdadero Eres mi más grande anhelo Quiero que sepas que te amo Que siempre te amaré Que siempre te amaré ¡Suscríbete al canal!